Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo en Todo Tecno y como veis hoy traemos la review de la tablet que sorteamos en el anterior vídeo os dejaré el link en la descripción del anterior vídeo para que entréis en el sorteo de esta BQ Edison Quad Core versión 2 y así que vamos a ver cómo se comporta esta tablet, vamos a ello Bueno, vamos a comenzar con el análisis de esta BQ Edison Quad Core versión 2 primero pues realizando las dimensiones de esta tablet como vemos tiene 176,6 milímetros de alto, 258 milímetros de ancho y solamente 11 milímetros de grosor la verdad es que es una tablet bastante bien construida como veis pues tiene este recubrimiento de una goma, o sea un tacto gomoso si es una goma aquí que recubre pues todos los bordes de la tablet la verdad es que se siente muy bien a la mano como veis la parte de atrás pues es plástico pero la verdad es que es un plástico de calidad no se siente también muy bien a la mano la verdad es que tiene un tacto muy suave y que nos gusta mucho y la parte frontal pues es entera de cristal como nos tiene acostumbrado pues la mayoría de tablets del mercado y bueno vamos a empezar también el análisis pues comentando un poco el aspecto exterior de esta tablet como sabemos ya y hemos dicho la parte delantera está hecha entera de cristal como vemos tenemos aquí la cámara VGA y también el sensor de luz que nos ayudará para, sobre todo para poner el brillo en automático y que tenga una respuesta mejor ante la luz como vemos la pantalla es de 10,1 pulgada la verdad es que se ve bastante bien ya la analizaremos más adelante y algo que pues quizás no nos haya gustado tanto han sido los bordes que tiene la tablet la verdad es que son un poco grandes pero bueno la verdad es que de calidad de construcción estamos bastante contentos vamos a pasar a la parte superior que como vemos no tenemos nada en el borde únicamente tenemos el botón de desbloqueo y los botones de volumen la verdad es que va a estar bastante bien la ubicación tanto si la cogemos de esta posición pues es bastante cómoda y si la cogemos pues así pues también es bastante cómoda ya sabemos que la pantalla es muy grande así que es recomendable que la cogemos en esta posición parte inferior pues no tenemos absolutamente nada la parte lateral derecha tampoco tenemos nada canto totalmente liso y esta es la parte más interesante quizás la parte de la izquierda pues tiene como vemos vamos a enfocar la cámara a ver si podemos para que baje un poco lo que tiene aquí lo vemos tenemos la entrada de micro USB también tenemos la ranura de micro SD que es compatible con tarjetas de hasta 32 GB entrada micro HDMI aquí tenemos el micrófono que nos lo hemos dejado antes y aquí tenemos la entrada de micrófono ya 3.5 y la verdad es que viene muy completito no lo hemos comentado pero la entrada de micro USB es OTG es decir podemos conectar pendrive y otro tipo de dispositivos para para que la tabla lo reconozca y aquí como veis es el grafía de la marca BQ Edison 2 4 cores y aquí también tenemos la la cámara de 2 megapíxeles trasera que la verdad es que bueno no vamos a adelantar nada pero tiene una calidad pues bastante dudosilla y aquí vemos dos altavoces que la verdad es que nos dará una calidad muy buena y sobre todo un volumen muy 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 alto vamos ahora a pasar un poco a comentar la pantalla y también os diremos algunas especificaciones de la tablet para que la tengáis presente vamos a ello bueno vamos a comentar así por encima un poco las especificaciones que nos trae esta BQ Edison versión 2 quad core como sabemos y vemos por el nombre pues tenemos cuatro núcleos de procesador como bien indica el quad core este procesador corre a 1,6 GHz la verdad es que como ya veremos más adelante pues el sistema corre con total fluidez así que estos cuatro núcleos nos van a servir de sobra incorpora 2 GB de RAM también 32 GB de memoria interna que son ampliables como hemos visto antes con la ranura de microSD la batería es de 8600 mAh ya os lo digo y lo adelanto la batería dura muchísimo vamos a mostraros un poco los ajustes para que veáis la duración de la batería llevamos usándolo durante toda la video review y durante todas nuestras pruebas y como vemos tiene 2 días y 19 horas de uso y todavía queda un 22% la verdad es que es una duración bestial la pantalla responde pues muy bien el brillo es muy alto pero aún así la batería dura muchísimo y bueno más característica como hemos dicho el micro USB es OTG para conectar pendrive o por ejemplo ratones o teclados alámbricos a esta tablet la verdad es que se hace con esta pantalla se hace muy cómodo trabajar la GPU que integra esta BQ Edison es la Mali 400 la archiconocida Mali 400 y veremos más adelante que los juegos los corre con relativa facilidad algunos juegos pues los va a correr un poco más más justitos pero estamos bastante contentos con el rendimiento también vamos ahora a pasar un poco a la pantalla la pantalla de 10,1 pulgada tiene una resolución de 1280 x 800 píxeles y nos da una densidad de píxeles por pulgada de 150 la verdad es que es un número que no es demasiado elevado tampoco hemos comentado la proporción de aspectos de la pantalla de 16 décimos y la verdad es que está muy bien y sobre todo los ángulos de visión son muy 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 buenos desde BQ aseguran unos 178 grados de ángulo de visión vemos que no pierde apenas apenas brillo ni calidad de los colores están muy bien los ángulos de visión y sobre todo esto viene ayudado porque la tecnología de la pantalla es IPS y la verdad es que responde muy bien vamos ahora a dejaros con un vídeo para que veáis un poco la calidad de la pantalla y también la calidad del sonido que vamos a ver que tiene un pequeño problema que bueno suenan muy altos pero cuando cuando los posicionamos sobre una superficie plana pues van a quedar obturados y la verdad es que pues se va a deteriorar un poco la calidad vamos a ello y vais a ver pues de los que os hablo y sobre todo de la calidad de pantalla y de sonido que es lo que nos interesa vamos a ello bueno vamos a hallar vamos a analizar el software que incorpora esta BQ Edison edición 2 Quad Core y vamos a empezar a analizarla pues por su pantalla de inicio como vemos pues tenemos la típica pantalla de inicio que nos trae ya Jelly Bean a partir de su versión 4.2 y como vemos pues podemos poner widgets en la pantalla de bloqueo podemos incluso eliminarlo o cambiarlo y la verdad es que pues viene muy bien así que vamos a pasar ahora a desbloquear el dispositivo como vemos tenemos un desplazamiento hacia la derecha o hacia cualquier lado vamos a para que lo veáis podemos desbloquear cualquier lado que queramos y así que vamos a empezar primero por su versión de Android vamos a pasar a ajustes información de la tablet aquí tenemos la la versión archiconocida en la mayoría de dispositivos Android la 4.22 Jelly Bean y luego pues las típicas hábitas que nos trae esta capa un acierto bastante bueno de BQ o sea una decisión bastante acertada es la decisión de incorporar Android nativo a la tablet e incluso a todos sus dispositivos no hay ningún BQ que ahora mismo traiga otra capa de personalización propia y así que la verdad es que funciona muy 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 bien el dispositivo gracias a esta decisión como vemos tenemos aquí pues una barra de desplazamiento que estas son las notificaciones aquí tenemos otra barra que son los ajustes rápidos y vamos a pasar también al bot de aplicaciones para que lo veáis el bot está dividido en aplicaciones widgets que la verdad es que como veis pues corre muy 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 bien y también tenemos un botón de acceso directo a la tienda de Google Play y como veis pues incluso tenemos un acceso directo para tablet o sea que ya Google se ve que está tomando más importancia para estos dispositivos y la verdad es que hay aplicaciones pues muy interesantes y que están cada vez mejor mejor hechas poco más que hablar de este software ya veis que hemos hecho un repaso bastante ligerito y la verdad es que la tablet que responde muy bien ya lo veremos en las pruebas de rendimiento como pues como se comporta pero la verdad es que que estamos muy contentos con la capa de personalización pocas aplicaciones añadido añadido BQ como vemos tenemos esta aplicación que es de actualización la verdad es que no pues BQ no da muchas actualizaciones la verdad pero bueno siempre es bueno tener una aplicación dedicada a ello otra aplicación también de BQ que tenemos un acceso directo a la página web de BQ y poco más no tenemos más personalización otra aplicación que es de Dolby y estas son las tres que trae me parece a mí creo que no trae más y la verdad es que esta es una de las mejores como vemos podemos ecualizar tanto la música juego y vídeo o sea que en el aspecto de sonido pues vendrá muy bien y así que nada este ha sido el repaso por la capa de esta BQ y vamos a pasar al siguiente apartado bueno vamos a pasar un poco a analizar la cámara de esta BQ Edison 2 quad core y bueno vamos a pasar a iniciar la aplicación de la cámara vamos a entrar al menú y aquí tenemos ya la cámara y como vemos pues tenemos la cámara posterior puesta como veis pues la verdad es que la calidad deja bastante que desear con luz pues se mueve relativamente rápido pero la verdad es que falla un poco no nos ha gustado mucho la calidad y sobre todo la frontal pues calidad VGA y nos va a dar una calidad pues bastante dudosa vamos a hacer fotos para que veáis la velocidad de obturación la verdad es que la velocidad de obturación pues no está mal y la de enfoque pues tampoco está mal pero bueno la verdad es que qué vamos a pedir de una tablet las tablets no están pensadas para hacer fotos así que no podemos pedirle mucho más vamos a ver también pues la interfaz ya sabéis más o menos la interfaz que es como como nos tiene acostumbrados la versión de Android que integra esta BQ como hemos dicho antes 4.2.2 y es la versión de Android Native como vemos pues la típica interfaz es una interfaz en modo de espiral va a arrojarnos más opciones menos opciones y tenemos tres opciones de la cámara como veis panorama vídeo y foto los vídeos los graban en calidad ahora lo vais a ver una calidad de SD y también de HD o sea 720 píxeles no graba en 1080 así que la calidad pues tampoco va a dar mucho de sí pero bueno ya os lo hemos dicho que las tablets no están pensadas para esto así que bueno vamos a pasar al siguiente aspecto que sin duda os va a dejar satisfecho bueno vamos allá con la prueba de rendimiento para esta BQ Edison versión 2 de 4 núcleos vamos a ver si este quad core a 1,6 GHz y 2 GB de RAM pues pueden pueden soportar nuestras pruebas así que vamos a hemos creado aquí una carpetita vamos a empezar bueno si queréis ver un poco la fluidez del sistema pues veis que ya lo hemos enseñado antes que la verdad es que va bastante bastante deprisa y carga las cosas muy bien los widgets y demás no tardan nada en cargar así que vamos a pasar con la carpetita que tenemos preparada vamos a empezar por Flipboard una aplicación que como sabéis pues es un aglutinador de noticias así que vamos a pasar a ver como se comporta vamos a ver las noticias que hay y pues pues tenemos un desplazamiento horizontal la verdad es que bastante rápido vamos a cargar alguna noticia para que veáis la rapidez con la que lo carga aquí vemos que está cargando y ya lo tenemos es un navegador propio que ya nos incluye la propia obligación la verdad es que que responde bastante bien aquí veis que pasamos de una noticia a otra y la verdad es que carga con muchísima rapidez y el scroll pues es bastante veloz podemos incluso no, no podemos hacer pincho esto zoom aquí así que vamos a pasar ya a la siguiente aplicación como veis Flipboard pues la corre bastante bien siguiente aplicación vamos a abrirla es Instagram una red social ya la sabéis la tenemos en formato vertical perdón igual pues pues tenemos un desplazamiento bastante bueno vamos a cargar algunas imágenes para que veáis cómo se comporta aquí tenemos ya las imágenes cargadas vamos a cargar por ejemplo esta veis que tarda bastante poco la carga con bastante rapidez lo que sí tenemos un poco de queja es la rapidez con la que cargan los vídeos vamos a cargar este bueno esta esta vez ha cargado bastante rápido vamos a recargar la página para que veáis lo que tarda y aquí tenemos ya otra vez las imágenes la verdad es que el rendimiento es bastante bastante bueno vamos a cargar otro vídeo y pues pues tarda un pelín lo que hemos dicho antes no sé por qué habrá cargado el de antes tan rápido pero este veis que está tardando muchísimo y todavía incluso ni ha empezado así que bueno veis que el rendimiento en general en la aplicación pues es bastante bueno en imágenes es excepcional en vídeo pues tenemos un poco de quejas pero bueno la verdad es que se comporta bastante bien esta tablet vamos a cerrar estas dos aplicaciones y vamos a abrir la siguiente que es el Google Earth vamos a pasar de de la que habéis visto que era Office Suite os decimos que con esta pantalla de 10 pulgadas pues os va a ir de sobra vamos a ir a la ciudad de Madrid en Google Earth para que veáis pues el movimiento que tiene la aplicación aquí está cargando y como veis pues el movimiento no lo hemos ido muy lejos la verdad pero veis que es muy fluido podemos incluso acercarlo y veis que que va con muchísima fluidez ya incluso carga los edificios en tres dimensiones y la verdad es que pues corre bastante bien una experiencia muy 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 buena en Google Earth y con esta pantalla pues la verdad es que lo tenemos pues muy 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 bien vamos a pasar a la Street View para ver como se comporta la aplicación y veis que pues lo carga con bastante rapidez veis que el desplazamiento pues también es bastante bueno podemos ir hacia atrás y hacia adelante con mucha rapidez y mucha fluidez y nada vamos a pasar a la siguiente apartado vamos a abrir esta vez IMDB una aplicación para los que os guste el cine y la serie aquí tenéis un aglutinador de noticias y posibles avances y demás de películas vamos a abrir por ejemplo por ejemplo esta que es Amazing Spider-Man y veis que lo va a cargar con bastante fluidez no tenemos ninguna queja del dispositivo podemos incluso ver un avance en calidad 720 tarda un pelín ya os decimos que la calidad del internet que tenemos nosotros aquí en nuestra casa pues es un un poquillo mala la verdad pero bueno la verdad es que para lo que es la tablet responde muy muy bien aquí ya veis el trailer en 720p perdón igual pues tenemos actores y demás vamos a navegar un poquillo para que veáis la fluidez la verdad es que lo carga con muchísima rapidez y esta es una de las aplicaciones que están optimizadas para tablet así que la verdad es que os recomiendo que si tenéis una tablet Android que la bajéis vamos a pasar a otra aplicación como es Spotify vais a ver que también tiene una interfaz exclusiva para tablet la verdad es que se comporta muy bien es bastante bonita veis que aquí tenemos nuestras playlists canciones, álbumes, artistas y la verdad es que pues funciona bastante fluido incluso tenemos un menú para buscar, explorar y demás lo típico de Spotify y también vamos a ver Nova Launcher para que veáis un poco sabéis que este es uno de los mejores de los mejores launchers que hay en Android la verdad es que pues que ya se ve ¿no? la fluidez no es que supere por mucho a la capa de personalización nativa pero la verdad es que también corre muy bien como veis y así que ya vamos a pasar a la última aplicación como es la navegación para esta vez vamos a Google Chrome y vamos a meternos por ejemplo en la página del mundo aquí está y vamos a ver los tiempos de carga como veis pues está tardando un pelín así que vamos a esperar que se cargue pero ya os decimos que la navegación pues con esta pantalla y la resolución que nos da la pantalla pues va a ser bastante bastante buena aunque los tiempos de carga pues como veis no sé si será por la culpa del wifi que tenemos nosotros en casa pero la verdad es que que deja mucho que desear estos cuatro núcleos con 2 GB de RAM vamos a ver si carga algún día ya aquí lo tenemos cargado como veis la verdad es que como decimos el tiempo de carga es muy pues deja que desear pero después a la hora de la verdad pues el pitch to zoom es muy 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 bueno el scroll es buenísimo y como veis pues se ve perfectamente no tenemos incluso ni que acercar la vista así que la podemos acercar también para que veáis la calidad de lectura pero ya decimos que si la dejamos nativamente así o sea que ni siquiera la acerquemos pues va a ser una calidad muy buena y se va a leer perfectamente y así que ya hemos ya hemos visto el rendimiento de esta BQ Edison versión 2.4 core y así que vamos a pasar a jugar para que veáis un poco cómo se desenvuelve con los juegos vamos a ello bueno vamos allá con las conclusiones de esta BQ Edison 2.4 core vamos a empezar primero por lo que nos ha gustado de la tablet vamos a empezar primero por el sonido y la pantalla la verdad es que son unos aspectos pues muy destacados la pantalla se ve excelente los ángulos de visión son muy buenos y sobre todo para ver un vídeo en calidad 720 píxeles la verdad es que se ve muy bien y vamos a disfrutar mucho de esta pantalla y sobre todo para trabajar que yo creo que es más para lo que está enfocado esta tablet sobre todo para trabajar con Word o Powerpoint y demás pues el tamaño de pantalla es muy adecuado y el sonido pues también tenemos una pega se escucha la verdad bastante alto y bastante bien pero como hemos dicho antes si lo ponemos boca abajo pues el sonido va a quedar obturado y nos va a arrojar una calidad pues bastante dudosa otra cosa que nos ha gustado es un poco la conectividad USB on the go para este tipo de pantallas pues nos va a venir muy bien como hemos dicho antes vamos a poder visualizar películas con total calidad y la verdad es que es una opción muy interesante que nos ha gustado muchísimo y ahora vamos a pasar ya a lo último que nos ha gustado de la tablet y hemos elegido el rendimiento de la tablet la verdad es que con los 4 núcleos y los 2 GB de RAM pues la tablet corre de sobra aplicaciones de hoy en día pues las va a correr todas sin ningún problema ya los juegos pues no lo aseguramos tanto como habéis visto pues el el juego que hemos enseñado de coche que era el Racing Racingano no me acuerdo como era el nombre pero era el Racing no sé qué la verdad es que lo corre muy bien pero tiene algunas veces unos momentos de lag que no nos han gustado mucho y la verdad es que tiene un bueno en los juegos pues nos aseguramos mucho mucho rendimiento o sea mucho alto rendimiento pero la verdad es que en aplicaciones pues responde bastante bien y sobre todo el sistema lo mueve con total fluidez ayudado siempre por el software que ha implementado BQ es un otro punto otro aspecto negativo que de la tablet que es el el software que la verdad es que BQ siempre ha acertado con con este apartado no sabemos si las actualizaciones pues llegarán o no pero la verdad es que elegir Android nativo pues le viene muy bien a BQ y sobre todo por el hardware que integra pues corre bastante bien ahora vamos a comentar las cosas que no nos han gustado de la tablet y que son muchas pero solo hemos elegido dos o tres lo primero de todo sobre todo en la conectividad la tablet no tiene ni GPS ni NFC ni nada por el estilo la verdad es que deja un poco de desear la conectividad y es un aspecto que queríamos comentar otro aspecto que queríamos comentar la navegación en la tablet pues como hemos visto tarda muchísimo en cargar las páginas os decimos que no podemos confirmar si esto es cierto o no porque la calidad de nuestro de nuestra conexión internet pues la verdad es que es bastante mala ya os lo decimos así es muy mala así que no sabemos si los tiempos de carga pues vendrán muy dados a esto o sea que que no sabemos si influirá mucho la conexión pero bueno la verdad es que deja bastante que desear después a la hora de movernos en scroll y en pitch to zoom pues la verdad que está bastante bien pero pero en términos de carga de en carga de páginas pues la verdad que no es demasiado buena otro caso que no nos ha gustado pues lo hemos dicho antes que la batería dura muchísimo pero la verdad es que tenemos la sensación de que estaba muy mal optimizada si le damos muchísima caña a la tablet pues si nos va a durar mucho menos con el brillo máximo pues también nos va a durar poco da la sensación de que el sistema está poco optimizado pero la verdad es que si lo usamos pues moderadamente con el brillo un poco bajado la verdad es que nos va a rendir muy bien pero tenemos que decirlo que con alto rendimiento la batería se va a fumar de nada o sea como juguéis os va a durar muy poco la batería pero bueno la verdad es que para el uso que se le puede dar a una tablet que no es como un smartphone que vas a estar todo día trasteándola y demás pues la verdad es que está bastante bien la batería pero teníamos que decir esto como punto negativo y nada esto ha sido todo en este vídeo la verdad es que nos ha gustado muchísimo la BQ Edison 2 ya os hemos dicho que tenemos un concurso en funcionamiento dejaremos el link en la descripción para que podréis participar y sobre todo tenemos mucha suerte el concurso es hasta el 25 de este mes bueno el 25 ya diremos el ganador pero el concurso dura hasta el 24 a las 11.59 perdón y espero que tengáis mucha suerte y sobre todo que os haya gustado este vídeo y que os haya servido de ayuda y así que nada espero que que sigáis viendo al canal de Todo Teno y sigáis apoyándonos y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima chicos chao